¿Por qué, papá? Explícame por qué premias a Nicolás con este viaje. No es premio, es trabajo. Tú sabes perfectamente que para Nicolás es un premio, papá. Y no es justo. Yo hago muchísimas más cosas en esta constructora que Nicolás. Él solamente quiere ser la imagen y sonreír. En cambio yo, yo me voy a las obras, superviso, saco informes, saco cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Deberías premiarme a mí, no a Nicolás, papá. Fernanda, hija, tranquilízate y escúchame, ¿sí? Así no vamos a poder razonar. Si lo mandé a Nicolás al norte, fue para que represente a la constructora. Nada más, no se necesita mucha habilidad para eso. Y todo eso es porque a él no lo necesito tanto acá como a ti. Ah, claro, claro. Yo soy la hormiguita trabajadora, la esclava. En cambio Nicolás, el gerente exitoso que viaja. Pacán. Nicolás solo va a representar a la constructora, hija. Las verdaderas cabezas somos tú y yo. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Esa es la mujer de la constructora. En cambio tú y yo somos indispensables. Nicolás nos estorba, deja que se vaya. ¿De verdad? ¿Acaso crees que no me he dado cuenta del potencial que tienes? ¿De verdad, papá? Tú se le ha dado mi talento, hija. Mira, quédate trabajando a mi lado y yo voy a ser de ti la mujer más exitosa de este país. ¿De verdad? De verdad. Papá, ¿no puedes hacer eso? Sí puedo. Lo vengo haciendo desde antes que nacieras y todo funciona muy bien. Bueno, pues yo me opongo. Y yo digo que es la única manera de avanzar. Hija, cualquier irregularidad se va cubriendo mientras se desarrolla el proyecto. No creo que mi nona esté de acuerdo con eso, papá. Tu nona se hace de la vista gorda cuando le conviene. Mientras la constructora funcione muy bien, ella no pone ni un pelo. Mira, ¿qué te parece si lo ponemos a votación? Imposible, somos dos. Mejora la suerte. Adelante. Aquí está el inventario que me pidieron. Déjalo ahí y vete. Permiso. Señor Lucho, ¿nos puede ayudar a tomar una decisión? ¿Yo? Sí. Fernanda, te volviste loca. Listo. Señor Lucho, escojo un color. Esto es serio, hija. Yo sé que esto es serio, papá. Pero las decisiones importantes tienen que tener un toque de diversión. Boston hace cuatro años. ¿Color? Amarillo. Amarillo. Ahora una fruta. Una fruta. Maracuya. Maracuya. Listo. Esto es el colmo. No voy a hacer caso a lo que salga. Sí. ¿Sí? Gané. Gané. Lo siento, hija. Tienes que saber perder. Gracias, Lucho. Nos has ayudado a tomar una importantísima decisión. Solo porque Nicolás no está. Yo soy bueno para eso, ¿eh? Sigamos tomando decisiones. Párate. Ya anda a la cafetería. Ya, amor. Sí, gracias. Pero yo no. Tráeme algo. Rápido. Sí, señor. ¿Veces? Papá, no lo trates así. Hija, te estoy enseñando con el ejemplo. ¿A usted no se le ofrece nada de la cafetería, señorita? No, gracias. Oh, mejor sí. Una ensalada grande, pero en vez de lechuga con arugula, por favor. Nada de rabanitos, pero bastantes piques. Ya. Que no le ponga mayonesa. Ah, y quiero bastantes pasas, bastantes pecanas, no tocino. La zanahoria a lo de izquierdo. Y que no me lo traiga en plato descartable, sino en plato hondo. No chato. Por todo lo demás, igual. ¿Una ensalada grande? ¿Mm? Rápido. Tienes dos minutos. Dos minutos. Y con tanto. Ahorita termino. Cuadro este balance y te devuelvo a tu computadora. No te preocupes. Sigue nomás, maví. Y no me distraigas. Listo. Ya está. Y ahora, disfrutar de mis vacaciones. Adiosito. Qué buena vida la tuya. ¿A dónde vas, Lucho? Ah, yo a despedirme de mi hija. Ah, a despedirte de tu hija. Sí. Pero yo... ¿No querías despedirte? ¿Aló? Pero quería hacerlo personalmente. ¿Hay alguien ahí? Lo siento, no puedes moverte de tu puesto de trabajo. Ay, no. Ay, ¿quién llama? ¿Es usted doña Nelly? Pero Nicolás me dio vacaciones. ¿Papá? Papito, ¿eres tú? Mira, Lucho, si quieres mantener tu trabajo, tiene que estar en tu puesto mañana, hoy y siempre. Sí, señor. ¿Y usted, señorita Delgado? Trabajando. ¿Monserrat? 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 ¿Qué te pasa? Parece que ha visto un fantasma. No. No lo vi. Me llamó. Acabo de hablar con mi papito. Monserrat, ¿cómo puedes estar creyendo esas cosas? Esas cosas existen, señor Peter. Una vez a mi tía la llamó un fantasma y al día siguiente su gato se murió. Bueno, acá no hay gato. Así que puedes seguir hablando con tu papá. Listo. Señor Lucho. Escojo un color. Esto es serio, hija. Yo sé que esto es serio, papá. Pero las decisiones importantes tienen que tener un toque de diversión. Boston hace cuatro años. ¿Color? Amarillo. Amarillo. Ahora una fruta. Una fruta. ¿Maracuya? Maracuya. Listo. Esto es el colmo. No voy a hacer caso a lo que salga. Sí. ¿Sí? Gané, gané. Lo siento, hija. Tienes que saber perder. Gracias, Lucho. Nos has ayudado a tomar una importantísima decisión. Solo porque Nicolás no está. Yo soy bueno para eso, ¿eh? Sigamos tomando decisiones. ¡Párate! Ya anda a la cafetería. Ya, almuerzo, gracias. Pero yo no. Tráeme algo. Rápido. Sí, señor. ¿Alcanzas? Papá, no lo trates así. Hija. Te estoy enseñando con el ejemplo. A usted no se le ofrece nada de la cafetería, señorita. No, gracias. Oh, mejor sí. Una ensalada grande, pero en vez de lechuga con arugula, por favor. Nada de rabanitos, pero bastantes pickles. Que no le ponga mayonesa. Ah, y quiero bastantes pasas, bastantes pecanas, no tocino. La zanahoria a lo de izquierdo. Y que no me lo traiga en plato descartable, sino en plato hondo. No chato. Por todo lo demás, igual. Una ensalada grande. Rápido, tienes dos minutos. Dos minutos. Y contando. Señor, la casa se cierre. Papá. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!